Cómo se acerca el veranito, cómo se acerca la época que todo el mundo le gusta Pues vamos a mirar unas cuantas rebajitas en diferentes webs que tengo aquí Preparadas pues para ver qué rebajitas hay Vamos a mirar y voy a recomendaros pues cositas que, más o menos, por así decirlo, pues me gustan a mí Veamos a buenos precios Aquí el titoviri está para recomendaros e intentar haceros gastar menos dinero del que os hago gastar a veces Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Y vamos a empezar con las rebajitas en la web de Sibas Tenemos rebajas de zapas, de ropa y diferentes de cuentos del 30, del 50, del 70% Vamos a ver todo y esta promoción es válida hasta el 8 de mayo Por lo cual tenéis tiempo suficiente para comprar algo que os mole Por ejemplo, esta forum que veo por aquí, a 70 pabeles, está bastante bien Alguna camiseta de 32 pavos, 86, alguna suadera Ojo, esta blazer al 30%, eh Esta blazer la recomiendo un montón Porque es una blazer que a mí personalmente me mola Tenéis todas las tallas Y es de las pocas blazers que yo diría que me compraría para mi colección Porque me recuerdan mucho a las de Off-White Tienen más detalle Y la verdad que están bastante, que bastante bien junto a las forum que hemos visto antes Y a 66,50 está muy, pero que muy bien Luego tenemos esta Air Force de aquí que justo se la compré a un chaval en el sorteo del mes de Twitch Que si no estás suscrito en Twitch, suscríbete Porque todos los meses hacemos sorteos de 130 euritos Y valía 130 y pues está rebajada a 91 euretes Y por lo que me dijo el chico que le llegó, le vino con muy buena calidad y está muy bien esta Air Force Luego aquí tenemos una Converse por 60 pavos Que es un poquito diferente a lo que estamos un poco acostumbrados Colaboración de Rebook con la Casa de Papel Si sois fans de la Casa de Papel Pues tenéis una collab con Rebook de camiseta, suadera Y está a bastante buen precio Ojo, esto está bien Esto está bien, es una camiseta como la que llevo ahora mismo puesta Con el loguito aquí de Converse El cuellito está bastante guay Y si queréis alguna camiseta que tenga una calidad guay por 38 pavos Tenemos esa opción Esta Adidas no me disgusta Estas Rebook no me llegan a convencer del todo Aquí tenemos unas Martens muy guapas por 161 euros Unas Martens por menos de 200 euros que esté guapa es complicado Y esta personalmente me parece muy pero que muy bonita Es muy diferente Y me gusta el textito, encima creo que viene bordado Tenemos un montonazo de tallas Por lo cual, ojito Si queréis una bota o algo Esta Martens es una muy pero que muy buena opción Aquí pues igual, tenemos diferentes Converse Esta del Bandana mola pero está un poco ya pasada Esta tiene mucho color no me gusta Esta está graciosa Esta en cambio, por ejemplo, sí me mola A 112 pavos sí me mola Viene así como rotita Ojo, esta me gusta, eh Esta me gusta bastante esta Converse, eh ¿Veis? En vez de compraros la Converse Garzón Pillaros esta, tío, que no la vais a ver Encima está rebajada Es bonita Te la puedes poner con un montonazo de cosas Aquí tenemos alguna Asics Esta está bonita Esta Converse me recuerda mucho a la Golf Leflare Está bastante bien Aquí tenemos algunas Vans Unas Asics Ojo, este conjuntito de Converse está guay Con la camisetilla Viene con unas tapas también a juego Algunas Superstar por 84 pavos Ojito, esta Bomber El problema de esta Bomber De Undercover con Eastback Es el precio Obviamente que aunque esté rebajada al 40% Por 600 euros Pues es bastante, bastante cara Y luego tenemos una gabardina por ahí Está muy guapa Mira, tenemos un bolsito en la espalda Un bolsito en la manga Una cremallera por aquí Está muy guapa Pero por el precio Creo que no compensa Y obviamente estamos mirando cositas Para primavera, verano Luego tenemos esto de aquí de Converse Que me parece bastante chulo Es como una chaquetilla finita Camisa Que está muy bonita esta, eh Está muy bonita esta, eh O sea, no me disgusta en absoluto Tiene bastante color inchi Me gusta esta Esta me la voy a guardar, eh Ojo, puede que a lo mejor caiga copo o algo Porque esta me gusta, es así como colorida Me mola bastante, tío Luego esto de aquí, me mola mucho El problema es el color Me mola mucho Porque 80 pavos se te caen 60 Como podéis ver, viene con el cuellito alto La parte de abajo Bueno, viene así como con un desgaste Y luego, como podéis ver La parte de abajo No coincide con la parte de atrás Y le da un toquecito bastante guay A lo que es la sudadera Hay bastantes cositas buenas sensivas De rebajas, la verdad Mirad, esto es una locura Por el precio al que está Está muy, pero que muy bien Por el precio al que está, eh Teniendo en cuenta de que es una Human Race Colaboración con Billionaires Boys Club Viene con la zapatilla con esto Así como bordado Con una especie como de pelito, ¿sabes? Y el color que tiene me gusta Teniendo en cuenta que vale 220 A 130 pavos esta zapa Renta A 250 como estaba antes No A 220 Te puede gustar más o menos Pero a 130 pavos Es una muy, pero que muy buena zapa La verdad Ojo esta Superstar, eh Esta Superstar por 84 paveles El colorcillo que tiene Y los materiales que se ve que tienen Me gusta, eh Ya sabéis que yo tengo una Superstar Que es la típica La negra con blanco Estas están bonitas Por 22 pavos está muy bien Ojo esta camisetilla Es igual que la sudadera Que hemos visto antes Pero en un colorcito marrón Tiene pinta de ser oversize Con la parte de aquí abajo Como el crew neck que hemos visto El logo de Nike en medio Cuellito alto Ojo esta Esta también se puede guardar, eh Esta band me mola mucho Me recuerda mucho a una de Root Que sacaron hace unos cuantos años Que yo me quise comprar en su día Esta de aquí me mola Prefiero la low creo yo Porque creo que está como mejor hecha La low Pero la high también tiene su toquecillo Y también es bastante cómoda Que eso es algo que en una zapatilla Pues se agradece bastante Esta está guapa Es una Norag de Son Wonderspoon Con adidas Y son pues con las cositas de la Superstar Y demás De 150 pavos a 90 pavos Aquí lo podéis ver De 150 a 90 Está muy bien El color está bastante guapo Lo vamos a guardar también Esto es lo que os quería enseñar Esto es bastante top Es una forum Con mucho detalle Es una forum Que prácticamente ha volado Quedan tallas del 45 y medio Al 48 y medio Por lo cual Intentad pillarla Porque de 110 a 66 pavos La forum home alone Está muy pero que muy top Teniendo en cuenta La calidad que tiene Te viene con mil suelas Te viene con mil pines Te viene con los llaveros Te viene con un montonazo De detalles Y es de las mejores forum Que han sacado Junto a las Bad Bunny En mi humilde opinión Tenemos también Hav Ya sabéis que a mi Hav Me mola mucho Tenemos aquí cositas en rebajas Ojo este polito de aquí Muy guapo Tenemos esta de aquí Que está bastante tocha Me gusta bastante A 50 pavos está muy bien Pero estamos viendo Cositas buenas aquí En la web de El Saiz La verdad Aquí tenemos estas forum también Que si no habéis conseguido La forum La de home alone Que es como más cremita Podéis compraros esta también Que tenemos más tallas En cuanto a la rebaja No está tan rebajada Pero más o menos Joder Por 4 euros No nos vamos a pelear Luego esta marca Me encanta La marca de ERL Yo tengo una sudaderita De esta marca Y me parece bastante top ¿Qué pasa? Pues que es de niño Por lo cual Vamos a ver si hay algo Rebajado de ERL Mi sudadera de Be Nice Que tengo Es de esta marca Y mirad La locura de cosas Que sacan Tema de calidad Y demás Tampoco es una marca Que digas Buah Pedazo de calidad Puede a lo mejor Que hayan cambiado Un poquito La calidad Y ahora Sea algo mejor Pero tampoco os creáis Que hayan mejorado mucho Pero estamos viendo Que hay cositas guapas Y encima Estoy viendo Bastante buena rebaja Teniendo en cuenta Que está al 60-50% Veis Esta es la mía Chicos Que está agotada Obviamente Y esta marroncita Es la polla También esta está agotada Pero esta es la que tengo yo Que muchos me habéis preguntado Y luego bueno Todas estas cosas de aquí Están agotadas Luego esto de Stussy Ojito Esto de Stussy Mola mucho Este cardigan de aquí Este especie Como de polo Cardigan raro Está bastante guapo Esta está muy bonita Tío Esta del Max 96 Me mola Tío La veo mucho Y no sé por qué Como que no se está vendiendo Pero a mí personalmente Me mola mucho Kid Super También tenemos esta de aquí Que no conozco la marca Pero esta suadera Tiene buena pinta Ojo mirad También tenemos esta de aquí Pantalones Ojito eh Esta de aquí está muy guapa Ojo no No conocía esta marca Por 77 pavos Está muy bien eh Y tiene buen print Está bastante guapa No la conocía Está bastante bien Me mola Me molan los pantalones así Jogger Con dibujines Por eso por ejemplo Braindead Me mola mucho En ese aspecto Encima viene todo bordadito Eso es bastante top eh Ojo este pantalón Está muy guapo eh Estas TN ¿Cuándo han salido? Porque son semejante mierda Son horribles eh Esta Martens También está guapa No me convence tanto Como la que hemos visto antes Pero bueno Está guapa Ojo Estos pantalones Están guapos eh Poca Poca tontería eh Que la marca Me hace gracia Hombre niño Ojo estos pantalones De 200 pavos De 200 pavos De 24 Esta hoodie También Esto mola mucho Esta marca me mola mucho Y es bastante conocidilla Dios Que pantalón más guapo De rico Wense A 206 pavos Tu Casa blanca Por aquí Pantalón de casa blanca Para el veranito To fresco A 108 pavetes Creo que pantalones cortos Es lo que menos renta Comprar De cara Al verano Por el tema De que se te revientan Que flipas Si vas Tema de descuentos Tío Me está sorprendiendo Muy bien eh Muy buenas ofertas En buenas piezas No es mierda Y la verdad que está bastante Que bastante bien Aquí tenemos Carhat Esta chaqueta de Carhat Es espectacular Y más a 120 pavos Es espectacular Esa chaqueta Ojo estas camis De Jordan A 27 pavos Muy buenas Luego tenemos aquí Food District Tenemos en Food District También 5700 artículos En rebajas Vamos a mirar Que tenemos rebajado En camisas Vamos a ver por orden Tenemos Esta de Adidas Está guapa Esta también mola De Levi's Mira la de Perks Mini La marca de Pam Muy buena marca La verdad Tenemos esta de aquí Que son ranas A ver Esta camisa es una mierda En verdad Pero la marca está bien Tenemos luego aquí De Carhart El problema es que son Como de pana Por lo cual eso te me mueres Tenemos Dickies también Our Legacy Esta está guapa eh Esta está guapa De Casablanca Con lo de Malboro Tiene una rebaja De 35% El problema Que es que ya era Una camisa muy Pero que muy cara Estas dos me recuerdan Mucho a Versace Y son de Daily Pepper Yo tengo una Una cami de Daily Pepper Que están bastante bien Tened en cuenta Que las camisas Se van a llevar Este año también Y todo el mundo Va a ir al pool Al Versca A comprarse las que vea Por lo cual si pilláis Alguna de estas Así que no sean Muy conocidas Y que estén guapas Y que estén guapas Ojo eh En las que más me han gustado Han sido estas Esta de Our Legacy Muy tocha Buena rebaja Y la verdad Pues que tiene como Su carácter Pues como si estuviese Así dibujada Muy guapa Esta camisa Por 143 pavos Rebajada de 260 Luego tenemos esta De Plesurs Que también está muy tocha Me parece muy Pero que muy guapa Me gusta Y está por 70 pavos Luego esta de Daily Pepper Mola mucho Es como la serpiente Esta así blanca negra Que están como Entre enlazadas Muy top Esta guay Esta gorrita De 79 a 43 pavos Mola El color está bonito Tiene bordado Tiene verde La parte de delante Y de detrás Me gusta esta gorra Y creo que Mira Pensaba que era la misma Pero es diferente Esta es Flow Españita Rojo amarillo Flow Españita Lady Bird Ojo No me disgusta esta Prefiero la otra Pero esta Flow Españita No me disgusta en absoluto Y este pantaloncito Rebajado A ver Pantalón corto A 120 pavos Es bastante caro La verdad Pero está rebajado Y es de buena calidad Y tiene buen diseño Pero tampoco Es espectacular ¿Qué tenemos en gorritas? La que acabamos de ver Muy top Gorritas de Jordan Gorrita de Casablanca Rebajada De 168 a 84 LRLs Muy buena rebaja De Lacoste también Flow MDLR De Kenzo Kenzo Lefoyen Aaron Preston Rebajadas Esta blanca de aquí Mola La rojita mola Ojo esta de Neo Era azulita Me parece muy top Muy guapa Muy pero que muy guapa Ojo esta gorrita de aquí De Aries No problemo Sencillita Negra Bordado no problemo La parte lateral La correa también Está bastante guay Por 41 pavos Está muy bien Hay buenas gorritas Rebajadas La verdad Hay buenas gorritas A ver Pantalones cortos Tenemos De Vans Tenemos de Chinatown Market Este está guapo Ojo este de aquí Está guapo De Nike ACG Con los bolsillos El cinturón El cinturón táctico Por 60 pavos De 100 Mola El color no me mola Este si me mola más El verdecito Este pantalón es muy tocho Este pantalón para el branito Está muy pero que muy guapo Tenemos de Puma Tenemos este de aquí Que también está muy bien de precio Este es el que hemos visto antes De Perksan Mini Que está muy guapo Estos dos son bonitos Este mola mucho Son pantalones que al fin y al cabo Os van a durar bastante Por lo cual también Pensad que es una inversión El dejaros un poquito más En un pantaloncito corto O en una camisa para el branito Porque le vais a dar traya Y os va a servir bastante Esta de aquí me parece Bastante guay Este pantaloncito El problema es el precio Pero está bastante bonito Este es de las Jordan 5 de off Lo tienen rebajado a 150 pavos Un pantaloncito de off así Bueno Os puede rentar Teniendo en cuenta Que eran 250 el retail Prácticamente todo lo que hemos visto En Shibas También está en Food District Por lo cual tampoco Hay mucha diferencia Lo que podemos encontrar La diferencia Es más en el tema de la ropa Porque en ambas tiendas Obviamente es ropa de marcas Diferentes Alguno obviamente coincidirá Pero son diferentes Y en tema zapas Prácticamente estoy viendo lo mismo Tampoco hay mucha variedad Y los descuentos Pues prácticamente son similares A los que hemos estado mirando antes Y no estoy viendo zapas así Espectaculares Vamos a mirar el size chicos Que tenemos en el size de rebajas La 650 de Aimeleondor Está guay Pero a mi personalmente No me mola Una dunk chicos A 80 euros Una dunk De mujer Una forum También bastante bonita Ojo Hay cositas En el size estamos viendo variedad La Vans Flames Está de aquí a 35 euros Muy buena rebaja Tenemos también esta dunk de aquí Que no está en rebajas Pero bueno Se puede comprar 41 y 49 y medio Si tenéis un 41 Podéis pillaros esta De aquí Y luego tenemos la negra Que tenemos 41, 42, 42 y medio 43, 44 y medio Y 49 y medio Tenemos también bastantes tallas de esta Ojo Not bad Por si queréis una dunk Un poco diferente De muy buenos materiales Tenemos weekday New arrivals Que tenemos nuevo en weekday Tenemos camiseta así Para el veranito Camiseta guapa Por 22 pavos Muy buena calidad chicos Todas las camisetas de weekday Tienen muy buena calidad La verdad A mi me sorprende mucho tío Que con la calidad A la que venden ellos Le salga rentable Al precio que lo venden Sabes Pero tenemos un montonazo de camis Mirad esta camiseta guapa Esta está guapa eh Yo tengo dos tío De weekday tío Que están muy bien Y por 22 euros Están prácticamente regaladas Sabes Estos de aquí Me los quiero comprar chavales Puede que me los compre Dentro de nada Son como de traje Pero Negritos Palverarito Buena calidad 45 euritos Y también Los tenemos en claritos Como podéis ver Se ve que son de buena calidad El fit está bastante guay Ya sabéis que Se van a llevar a estos pantalones Que lleguen por la rodilla Este año Ya empezó a llevarse el año pasado Palveranito Y además este pantaloncito Renta Porque Es finito Por lo cual Este pantaloncito Palverano Renta porque es finito Luis sabía roma Vamos a ver accesorios Chicos Que tenemos 359 accesorios Y podemos ver Cinturones Guantes Bufandas Y alguna gorrita Esta gorrita está curiosa Esta está graciosa Discuer No F Discuer no Yo tuve una Y cometí el mayor error De mi vida Ya tuve suerte De arrepentirme Y de volver Bueno y venderla Estos gorros están guay Pero son más de invierno Algún cinturoncito A ver si vamos a alguna gorrita guay Que siempre que Bueno yo tengo La mía de Palm Angels Que tengo Que está tan guapa Que tanto me decís De donde es La compen Luis sabía roma Por lo cual Puede que también Encontremos alguna gorrita De Valenciaga De Off-White De Palm Angels Que esté rebajadita Y que esté a buen precio A 80 pavetes Esta gorrita de Casablanca Muy fresca Muy fresca Fort Versace Fort Que es esto Que en el chocolate O que No estoy viendo así Gorritas guays No Hemos visto ya muchas cosas El día de hoy No os podemos quejar Hemos visto un montonazo De rebajas Un montonazo de cosas No nos podemos quejar Suscríbete hijo de mi vida Dale likecito al vídeo Que nunca pido likes Y ya que estamos Pues de puta madre Un besito En el siempre su 7 Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción Tienes el link Tienes el link